Con la inmunoterapia se ha entrado una nueva tecnología y una nueva aproximación para hacer el tratamiento basado en cambios dentro del sistema inmunitario que es algo propio del individuo. Hasta ahora se utilizaban productos externos y ahora se busca que el sistema inmunitario que ya tiene una potencialidad de eliminar el tumor lo haga de una manera más directa. El principal reto está en manos de nosotros. Tenemos que coordinarnos muchas especialidades y mucho conocimiento de diferentes grupos para buscar el mejor objetivo que es utilizar estas herramientas en combinación con otras para el tratamiento de los pacientes. Creo que el principal reto es mejorar a través de lo que conocemos muchos y que intervenga mucha gente en hacer esto posible, en hacerlo mejor. Los cánceres hematológicos ya por sí son un poco peculiares porque no forman tumores sólidos, que se llaman, o en general no forman estructuras de tejidos como el resto de cánceres. Entonces son de un poco más fácil acceso para el sistema inmunitario, que ya es un sistema del sistema hematopoyético y con esto todo se hace mucho más sencillo en cuanto a la capacidad. Gran parte del éxito se encuentra en este elemento intrínseco del proceso neoplásico de los tumores, que son más fáciles de acceso que otros tumores. Pero en cualquier caso, el principio de funcionamiento es general y se pueden conseguir respuestas, por ejemplo, con melanoma, con otras aproximaciones a través del sistema inmunitario. Nos referimos a una aproximación de tratamiento, porque es una terapia basada en el sistema inmunitario y aquí tenemos herramientas diversas que cambian la función global del sistema inmunitario a través de productos que mejoran este sistema inmunitario e incluso manipulaciones del sistema inmunitario para que de manera directa sea más efectivo reintroduciéndolos al individuo, que es, por ejemplo, las terapias estas que se conocen como los cánceres. Creo que estamos en una situación de cambio global donde tenemos una serie de paradigmas de funcionamiento de la medicina y de los tratamientos oncológicos en general que cambian con la opción del tratamiento a través del sistema inmunitario y eso significa cambios globales, incluso asistenciales en los centros y en las instituciones sanitarias, pero también en elementos reguladores que tienen que cambiar, incluso estructuras de conocimiento que tendrían que cambiar. Es decir, estamos obligados para hacerlo lo más efectivo posible mejorar muchas cosas que ahora no encajan muy bien en estas opciones de inmunoterapia.